El presidente Danilo Medina dispuso hoy la construcción de nuevas instalaciones para el Liceo Científico Dr. Miguel Canena Lázaro de esta ciudad. Al concluir un recorrido por el edificio que aloca el Centro Educativo, ubicado en los terrenos de la zona franca industrial de Salcedo, Medina instruyó al Ministerio Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, para que haga la coordinación necesaria con el Ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, a fin de que la obra sea iniciada lo antes posible. Guiado en el recorrido por los bachilleres Rosa Linares, de 13 años, y Oliver Vega, de 14, el primer mandatario escuchó con atención sus explicaciones, hizo preguntas e interactó con los estudiantes a su paso por el Laboratorio de Ciencias y las Aulas de Matemáticas y Lengua Española. El Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro alberga a más de 200 jóvenes calificados como los mejores estudiantes de la provincia Hermanas Mirabal.